recuerden este vídeo en el que utilizar el victoria para predecir lo que sucedería en los próximos años bueno vamos a continuar esto en un segundo vídeo en el que nos quedamos con la república de china la república de china como top 1 y seguido por la federación eslava actualmente tenemos algunos conflictos armados como por ejemplo una guerra para contener a eeuu lol bueno los humildes siempre humildes estadounidenses apenas tienen 8 brigadas mientras que los mexicanos tienen 194 y los canadienses tienen 101 así que creo que ya sabemos para dónde está más o menos tirada esta guerra y bueno a ver también te digo contención no pide mucho aunque si mal no recuerdo este méxico no tiene cores efectivamente méxico no tiene cores en los estados de acá sin embargo esperemos ver al menos un poquito de expansionismo no sé cualquier cosa algún cambio interesante como vamos en las otras guerras por acá está de irán georgia o buenos contener usados listo por acá el tema se ve un poco bastante sensible la verdad si lo vemos de esta manera eso sí los días están pasando cada dos días hábiles más o menos increíble digamos que el juego no está especialmente rápido indonesia conquista de qué carajo quiere ser indonesia what the fuck indonesia ah vale esta es la guerra en la que indonesia creo que quería conquistarse este borneo o sea esta parte de acá y como no tiene acceso pues no le salió aquí está inteligencia artificial de victoria 2 momento esperemos que no se quede sin actividad esta partida me pidieron parte 2 y si la parte 2 son solamente tres guerras que sucedieron en cuatro minutos de que llevo grabando a ver está un poco complicado también te digo o vale españa unificando su península le acaba de declarar la guerra al país vasco y bueno va a desaparecer en literalmente dos días o algo así porque ya se lo están conquistando duro lo que tuvo que durar no la noche dura lo que dura dura listo desapareció el país vasco hoy por fin terminó esta guerra bueno esta guerra después de un 17 mil 934 décadas culminó y ahora nos quedamos con un mundo pacífico que hago yo con un mundo pacífico a futuro más o menos marruecos malí van a entrar en guerra contra algeria y senegal respectivamente por territorio esperemos por favor que se activen un poquito porque a ver necesito yo requiero border gore requiero digamos que haya inestabilidad porque si no a quién le interesa ver un mundo pacífico literalmente a nadie yo no he tocado absolutamente nada así que no estaría completamente seguro de por qué me saltó creo que es la mejor bandera que he visto en la historia y bueno como habíamos visto básicamente acabo de comenzar los dos casos feliz que se estaban haciendo y ahora ya no hay nada más espero que no quedarme sin contenido tan rápido y bueno valí como que está bastante grande y ya se ve como un futuro tal vez uno de los países más influyentes de áfrica y está en guerra en contra bueno estaba en guerra en contra de senegal y sierra leona el cual no se lo veía con muchas ganas de ayudar aparentemente y ahora estamos en marruecos bueno también culmina esa guerra increíble guau vale se vienen de dos en dos básicamente o éste está esta guerra de aquí sería una de las que para terminar la humanidad básicamente la india comunista en contra de pakistán román y en contra de serbia bueno ustedes saben que siempre que suceden cosas por estas zonas de aquí suelen acabar no especialmente bien esperemos que no pase nada a mayores y tenemos una pelea acá también inesperadamente colombia contra venezuela supongamos que es para pedir el costo este acá bueno ni modo vamos a tener un poquito de material interés o romania contra bulgaria wos eso fue antes de lo esperado desapareció bulgaria efe a ver ya está preparado el casus belli para que se peleen entre estos dos solamente que esperar a que comiencen al no ser de que la idea haya justificado pues porque si y luego se le haya ocurrido que sea buena idea no utilizar su casus belli y olvidarse creo que se les olvidó nomás el casus belli y no lo van a utilizar o no sé para qué lo sacaron pues para amenazar o algo así yo que sé cualquier cosa pero la verdad es que me hubiera gustado ver un poco de conflicto la verdad este conflicto aquí hubiera estado interesante particularmente porque son digamos como que dos países con mucho ejército pero es tan interesante ver eso y ver como no se se enfrentaban al menos pero listo tenemos conflicto armado para nada obligado por mí que vamos a ver cómo se desarrolla esto a movilizó hasta 500 ok en la que todavía no ha movilizado o no sé si puede movilizar o no pero tiene 166 y 68 todavía pero la india movilizó hasta 500 o sea que esto tiene que ser un una duplicadora de personas van a salir como yo que sé 100 mil ahí del nada en una provincia y cosas así y bueno se empieza a notar un poco como que el peso de la mayoría de gente no porque la india está invadiendo prácticamente todo el país wow ok esto fue un poco inesperado a ver también te digo no esperaba que la india movilizar a 719 brigadas y que directamente pakistán no movilizarán ninguna acabo de obligar un conflicto armado para que termine en paz blanca ok conflicto en américa a ver también te digo había un caso veli entre colombia y venezuela porque no salió nunca este será posible que salga la gran colombia en 2036 pero la gran colombia que sea todo lo que sea que sea esto o guerra en malasia en contra de brunei o sea que me estás diciendo que malasia en contra de esta provincia ok malasia en contra de este territorio chiquitito y bueno prácticamente ya ganaron como que no hay mucha historia aquí porque hay costa rica ecuador colombia en contra de venezuela y de hecho vemos que colombia ya estaba ocupando caracas o filipinas le acaba de declarar la guerra a brunei a son guerras de contención parece que brunei tiene el partido chistoso efectivamente y tiene 70 y algo de infamio aquello que ya se lo explica todo y bueno había mucha cosa no sé como que había mucha ventaja entre colombia contra de venezuela no se firmaron paz blanca no entendería no entendería qué está sucediendo aquí pero román y en contra de serbia parece ser la siguiente el siguiente conflicto armado creo aunque tampoco hay tanta distancia entre uno y otro hay uno vamos a tener una guerra al pacífico número 344 en esta realidad y serbia contra kosovo porque estaría sucediendo a por adquirir núcleos bueno serios se va a anexar kosovo o al menos si si eso es lo que va a suceder efectivamente serios acaba de anexar kosovo ok tenemos ahora el poderoso serbia romanía también saltó el túnez libia creo aunque esto tiene mucha pinta que lo va a ganar túnez y aparte de ello tenemos la decimonovena guerra del pacífico en la que no parece que chile vaya a ganar aunque bueno también te digo la distribución de tropas está un poquito como curiosa vamos a decirlo de esa manera pero si le puedo conquistar la capital de bolivia pero no creo que lo pueda mantener por mucho tiempo paraguay se acaba de retirar ok túnez acaba de ganar la guerra y bueno se llevó el sur de libia así que efe f oportuno estamos con una especie de tripoli extraño tripoli túnez y no tripoli libio grande tripoli aunque también te digo por alguna razón toda esta zona está llena de duques los puntos están a favor de bolivia y bolivia que está pidiendo adquirir atacama hostia me estás diciendo que en el futuro bolivia recupera el mar 2037 bolivia puede llegar a recuperar el mar a pesar de que dice que tiene 32 brigadas chile no parece contar con demasiado ejército y de hecho parece que lo va a perder al menos en su mayoría sin embargo bolivia se lo ve con unos números un poco más altos así que creo que podría estar cerca de ganar esto porque si ok chile pasó de tener 50 a tener 12 brigadas y esto ya debería ser una victoria boliviana básicamente ok tanto para una paz blanca increíble me hubiera gustado ver a bolivia con mar de nuevo al menos para el 2038 pero bueno hubiera sido por menos un avance no así ha tenido una miniatura bolivia recupera mar pero no gracias juego por no darme al menos la miniatura para hacer click by ok a futuro se ve que va a haber probablemente una guerra entre mozambique contra malawi por acá en áfrica y no se ve nada más tal vez alguna que otro caso pero la verdad es que no se ve gran cosa así que habría que ver qué va sucediendo no no no